Hola chicas y chicos, es Jessica y bienvenidos a la semana de las regiones. Bueno, ¿qué se termina este viernes? Bueno, tenemos el bonus de anfitrona que es la vaporera inteligente que se termina este viernes con una fiesta de 550 dólares y dos citas. Sus anfitronas pueden comprar este producto por solo 39 dólares. Y también no se olviden que su folleto de mediados de marzo se termina este viernes, así que aprovechenlo, ¿verdad? Bueno, también tenemos la semana de las regiones que es el 7 de marzo hasta el 13 de marzo, así que cada región tiene un folleto o perdón, un volante especial con productos exclusivos. Así que les voy a hablar de algunos de esos productos. Este, por ejemplo, es la mini jarra estilizada que viene en un juego de dos por solo 10 dólares. Ahora, este mini jarra tiene marcado hasta 8 onzas, pero si lo llenan hasta el borde, se llena hasta 12 onzas. Así que eso es lo que muestra en su volante. También tenemos este producto que es el modular super rectangular 2. Ahora, este producto viene con su tapa, el sello rojo en color pasión o en color negro y es perfecto para poner sus panes o si usted quiere poner su vestido de comunión. Es un tamaño perfecto. Así que les voy a demostrar qué tan grande es este producto. Si ustedes utilizan el modular rectangular, pueden caber un modular rectangular, uno oval y también uno cuadrado. Así que es súper grande, ¿verdad que sí? Bueno, esto es lo que tenemos para sus clientes. ¿Qué es lo que tenemos para ustedes? Bueno, ¿qué es lo que tenemos para ustedes? Bueno, la oferta Dique Sí continúa. También la oferta para sus nuevas consultoras que entran 450 dólares en sus primeros 30 días continúa. Y su reto de ventas de todo el mes continúa para recibir sus maletas, el juego de maletas. También tenemos el reto de ascender y hacer un poquito más continúa. Ahora, ¿qué es lo que se termina esta semana? Bueno, tenemos el reto de ventas de dos semanas que se termina este viernes. Y es pasado en sus fiestas de entrar dos fiestas, tres y cuatro fiestas. Así que chequeen mi semana para más detalles acerca de sus niveles de ventas. Ahora, esta semana es la semana de regiones. Así que estamos buscando la región número uno en crecimiento en porcentaje y la región número uno en crecimiento en dólar. Esto es comparado a la semana de región de esta semana comparado a la semana de región del año pasado. Ahora, dentro de esas regiones ganadoras, estamos buscando la organización número uno en crecimiento en porcentaje y la organización número uno en crecimiento de dólar. Así que tendríamos cuatro ganadores total que recibirán un trofeo. Ahora, todas las organizaciones dentro de las dos regiones ganadoras que alcanzan la meta de 20% crecimiento recibirán un certificado de esta nueva. Ahora, para todos en todas las regiones, cuando su organización alcanza la meta de 20% crecimiento y usted entra a 250 dólares en ventas esta semana, usted recibirá un juego de cuatro tazas de Love What You Do. Ame lo que haces. Así que como esta semana es la semana de regiones, nuestra meta es entrar 5.5 millones de dólares. Así que yo sé que ustedes pueden decir que sí.